¿Por qué tú estás llorando? ¿Por qué lloras, Ángel? No sé. Mira, te estoy filmando. ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. No sé, no lo sé. ¿Tú no veías nada, nada por el ojo izquierdo? ¿Y ahorita entraste a la consulta y empezaste a ver por ese ojo? Yo no sé qué hizo usted. ¿Cómo te sientes ahorita? Veo más. Yo esto no lo veía. Yo no veía nada. Yo no veía la cara suya, yo no la veía. Aquello que está por allá tampoco. Lo que está en la mesa, en la mesa es, esto es negro, esto es blanco, está la cédula. Hay un frasco con agua, está la camilla. Yo no veía. El teaparato yo no lo veía, la cédula tampoco. Aquello ayer yo no lo veía, no lo distingué. ¿Y qué pasa ahorita? ¿Qué ves? ¿Lo estás viendo todo? Sí, todo lo que hago lo estoy viendo. No lo veía. ¡Suscríbete al canal!